El secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, negó que los policías estatales del mando único estén cometiendo abusos tal como lo denunció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lucero Benítez Villaseñor. No, vamos a atenderlas. No es conveniente que Derechos Humanos esté en los medios litigando carpetas o litigando recomendaciones o simplemente denuncias porque hay instancias para hacerlo. Cuando lo hagan formalmente nos vamos a contestar, vamos a documentar y en su caso vamos a corregir. El encargado de la política interna rechazó que exista un incremento del 30% de quejas por excesos policíacos como lo denunció la Comisión, sin embargo reconoció que sí hay quejas pero que estas son atendidas en tiempo y forma. Tenemos un Consejo Ciudadano, no tenemos en este momento cualquier queja que nos llega la tiene la policía, por supuesto que siempre hay quejas pues tendrán que atenderlas. Eso lo vamos a ver con Capella y les puedo dar un reporte. Con imágenes de Luis Carlos Barrera para Noticieros El Regional, Guadalupe Flores.